Acá estamos grabando, es un nuevo video y hemos venidos, venidos, hemos venidos a divertiros, venimos en son de voz. Es esta luz, no lo sé mi amor, es esta luz, es esta luz mi amor, te llevo en mi corazón y solo me tendrá. No sé cómo sigue la canción, ni era así, no lo recuerdo. Está allá. Lista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rexteado. Hola, feliz media semana. Feliz corte de semana. Feliz half a Seman, a week. Feliz media semana a todos, acá estamos con otra video reacción. Para acompañarlos, para divertirlos en la semanita. Para agradecerles el apoyo que estamos teniendo en todos los videos. Y tomamos unos matecitos juntos. Como siempre. Agradecerles todos los comentarios buenos, los malos, porque los malos también, bueno no hay malos, pero las sugerencias. Sí, obvio. Todos los saludos, todas las cosas lindas que nos están diciendo. Sí, nos encanta. Muchas gracias. Hoy vamos a reaccionar, seguimos con argentinos, españoles, vamos a reaccionar a Joaquín. Argentinos por el mundo. Exacto. Vamos a reaccionar a Joaquín Castellano. Son una recopilación de sus videos que se llama A veces la mejor solución es un argentino. Mirá. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Qué onda? A veces la mejor solución es un argentino. Chicos, al final no puede ser. Necesitaremos a alguien que sepa de psicología, de medicina y de arquitectura. No conozco a alguien. ¿Cómo puede ser que haya una persona en el mundo que sepa de arquitectura, psicología y medicina? ¿Por qué? Es argentino. El argentino sabe de todo. ¿Qué hacen los pibes? Me diagnosticaron tierna. Eso que tenés la pija más grande que la pierna. Tengo muchas pesadillas. Eso es un tramo infantil provocado por tu viejo. Tengo un problema en hacer los plenos de mi casa. Mirá, flaco. Con un 6 y un 4 te armo la casa. Te armo una cara. Con un 6 y un 4 te armo una cara. Qué bueno eso. No, es genial. Pero así nos ven en todo el mundo. O sea, así somos en serio. Excelente, excelente. Todos lo aman, todos lo aman. Sí, sí, un momento, un momento. Chicos, ¿os importa que venga mi amigo? No, que venga. Adiós. Es argentino. Es argentino. Es que ver fútbol con un argentino para... Bueno, en muchos casos es así. Yo ya aflojé un poquito esa locura. Pero hubo momentos donde... Bueno, sí, era literalmente Joaquín reaccionando a cada situación del partido. No, sí, sí. Vos te metés mucho en el partido. Pero bueno, hay que vivirlo, sentirlo. Hasta yo, no sé. Fuerca de tanto puteo de un árbitro. Sí, sí, qué querés. Eso no fue malo. Sí, sí, está bien. Hay que pegar a un mangrito. ¡Levantate! Y yo la va. Por dejar a los que saben. Bien. A ver, chicos, ¿esto cómo va? Chicos, chicos, dejar a mi colega porque... El asador siempre va su vasito de vino. ¿Viste? Claro, papá. Con el terrecito. Claro. El asador tiene que tener su trago al lado, tranquilo, musiquita. Ahí lo aparezco. Vos dejále la parrilla al argentino. Que él sabe. Exactamente. Esto le da vuelta y vuelta. Ahí está, monero. ¿Dónde están los chinchos? ¿Los chinchos? Yo tomo cerveza y me cuento a las chingas y la cumplea de mi bebé y la ilusión. ¡Claro! Un aplauso para el asador. Pará, esto es algo que no se acostumbra en España. Siempre que termina el asado o que se sirve el asado se dice un aplauso para el asador. Un aplauso para el asador, por más que sea una suela. Hay que aplaudir porque cocinó. Claro. Lo tengo que decir yo, carajo, no entiende nada. Pará, venga, ahora te veo. ¿Qué pasa, cariño? Nada, que va a venir un amigo. Pero no quiero ni que hables ni que le mires a los ojos, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es argentino. Es argentino. Uy, no me dijo que eras tan dinó. Viste, si los ojos te brillan. Te voy a invitar a una obra de teatro de burrojo. Si es una obra de... El argentino demasiado chamullero. Chamullero, chamullero. ¿Cómo se dice en España el chamullero? Es muy... Engalanador. Eso, bien. Creo que lo inventé, pero bueno. Está bien. Bueno, pero se entiende. Se hace el galán, le mete bla 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 a las mujeres y les encanta. Te va a encantar. Es un tipo de teatro alternativo, bueno, diferente. Pero te va a cantar. Sí, la baila es... El otro, el español de al lado llorando. Genial, genial. Bueno, tenemos la parte 2. Porque la parte 1 solo dura dos minutos. Así que vamos a seguir con la parte 2. Los que saben arreglar la noche. Vale, 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 chicos, tranquilos. Tengo un amigo que tiene la solución a todo esto. Voy a llamarte. ¿Por qué? ¿Por qué es argentino? ¿Quién quiere los guachines? Yo quiero en un concierto. Mira, tenés dos entradas para el concierto de los Rolling Stones con Axel Rowe de vocalista en el escenario. ¿Vos qué querés? Yo quiero salir de fiesta. Mira, vas con esto, decís mi nombre, entras al bolichito, tenés todo el trabajo gratis, reservado para vos. Y vos, ¿qué querés? Yo quiero quedar en el caja, hablar con los amigos. Uy, cagaste. Te voy a tomar el cerebro. No, no me mueres. No, esto es espectacular. Es espectacular. O sea, siempre creo que los argentinos todos nos creemos relacionistas públicos. Sí, sí, todos. Para todos tenemos una solución. Que te divierta, tenés que podés salir de fiesta con ella, podés ir al centro. En el centro conozco un par de bolichitos que te van a encantar y seguro que lo vas a pasar genial allá. Si querés yo te acompaño porque a mí me encanta pasear. Terminó siendo el revés. Sí, sí, sí. Cuando te cuida un argentino. Venga, Jorgico, eh, que tienes que descansar. ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Esperas a alguien? Sí, se me había olvidado que viera mi amigo Joaquín. ¿Y qué pasa? ¿Qué eres argentino? ¡Lo dices un pedo! ¡Sí, Jorgito! ¡No me va! ¡No me va! ¡Intensidad! Mira, te traje factura, pernet para después, las facturas son de acción, pero hay que necesito de dulce de leche. Y después podemos ver los valeros más locos del mundo. ¿Te parece? Dale, ven. Sabes que es cuando te voy a cuidar. El argentino es siempre intenso. El español, todo mimándolo. Todo el argentino. ¡Vamos, el carnecito, la factura! ¡Vamos a pasar la bomba! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Le echo a los inconscientes! ¡Ja, bañé los tres! ¡Bané los tres! ¿Pero por qué hablas así del valor? Lo que pasa es que soy argentino, pero llevo muchos años en España. Hmm, no sé, no sé. ¿No lo estarás usando para ligar? No, no, yo no voy a usar cosas. No lo harás para gustar a las chicas, que nos encanta el acento argentino. Perdonad, Linda, no conoces un bolichito por acá. ¡Uy, le metió el argentino al otro! Se transformó, dijo Shleto. Perdona, Linda. No conseguís un bolichito por acá, tranqui. ¿Ves? Este es un argentino de verdad. Un argentino de verdad, de los pies da la cabeza, de que nací, nací en la Patagonia. Nací en la Patagonia. De mi madre. ¡Una boca a llegar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fresquito que hace en Alemania, eh! Anda, mira, esta es Miriam. ¡Hola! ¡Hola chicos! Os presento a Abus. ¿Es argentino como tú? Caracoles del Gose. ¡Qué hace loco, vos también sos argentino! Sí, me pasa siempre. Voy caminando por la calle. ¡Ah! Un argentino. ¿Qué haces loco? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Vamos a tomar unos permisivos. Vamos a comer unas empanadas y sale. Desde luego nos tenemos que juntar a tomar unos mates. ¡Sos argentina! ¡Buenísimo! Ya está. Tengo que tomar los mates. Vamos a comer empanadas. Se va, hay que hacer sociales rap. Eso sí. Sos argentino. Nos conocemos. Abrazo para todos. Y con el COVID. Y nos es muy difícil no abrazar gente. No tome. Medio todos. Vamos vuelta. Yo voy por la... Lo mismo cuando voy por la calle con el mate. O cuando voy a entrenar con el mate. Yo ahí preguntan. ¿Qué es eso? Y yo digo, no, esta es mi infusión argentina. Pero no es apto COVID. Me encantaría compartir el mate con todo el mundo. Basta de burlarte de mí. Hablo mal. ¿Qué le vamos a hacer? Me encantaría compartir el mate con todo el mundo. Y ver a la gente en su mayoría que no es argentina no le gusta compartir mate. No. Pero para nosotros... Lo voy a arruinar. Aguante el mate. Aguante el mate. Se fueron. Es lo que decía Nico Biffi en nuestro video anterior. Que es la parte 2 de las diferencias entre españoles y argentinos. Mirá las parrillitas que hay acá en España comparado con las argentinas. Que es una locura como lo extraño. Barrio con la alegría de los murieros. Se gana con este ritmo... Rimbolante popular. Y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta. ¿Están en el estadio? La banda de la Argentina. El doble. El doble. Y cierro la operación. Buenos días. Venga, ¿pom? Joaquín, ¿qué tal? Pasa, pasa, hombre. Que las que llevas pocos días aquí en España, eh. No te preocupes que en esta empresa vas a currar un montón. Pues todos. Bueno, yo quiero un trabajo honrado. Nada de llegar tarde, de hacer el vago y nada de darle a la hierba, eh. Ah, no? Unos batecitos no se puede. Puse un toque, ahí viene la buena de concha. Claro. Hay diferencias. Claro, hay muchas diferencias en el lenguaje. Muchas diferencias en el lenguaje, como nos contaba Maxi Fontana en su video que ya reaccionamos también. Hay muchas diferencias en los lenguajes. Y vinimos a España y hay un montón de gente que se llama concha. Normalícenlo, porque es así. Un argentino que venga a España va a encontrarse con Ana Conchita, Concha, María Concha, etcétera, etcétera, etcétera. Concha. Es así. Es así. Es así. Concha. ¿Me corro para que entre? Claro. Y el español tampoco va a entender. Porque, claro, me corro para que entre en España. Acá se tiene que ver la cosa. Bueno. No seas asqueroso. Venga. Pártate un poco. Buenos días. ¿Qué tal, Concha? ¿La chupa? Sí, aquí la traemos, señor. Mira. Mira. Esa no es la mía. La campera y la chupa. Bueno, la chupa en Argentina. No es malo. Estaba refrescando bastante. Me gustaría ver una piña. ¿Pero qué dices? ¿A loca? Claro. Es cumpleaños. ¿Quién le regalaba una piña igual, no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias, Concha! Es mi frota favorita. Sí, está bien. Pero bueno. Piñas, aladá. Yo te la traigo algún día del supermercado y digo, mirá que te traje una piña, requillo, uh, pero ¿de cumpleaños una piña? Ah, entonces le voy a dar una torta. Claro. Claro. No. Como ve, aquí no somos nada fachas. Claro. Bueno, yo la vi bastante linda, eh. ¡Aconcha! Bueno, sí, un poco fija. Ay, no, chicos, por Dios. Qué cantidad de palabras diferentes. Está un poquito. No te puedo creer. Sí, pero es muy buena con las bombas. La conversación más rara que tú el tipo es. Ah, sí, sí, sí. Claro que las he probado le salen riquísimas. Bueno, querido Joaquín, ¿puedo usted empezar mañana bien? Por eso está un poco rayito, pero creo que lo voy a acabar cogiendo. Cogiendo mucho. Cogiendo mucho cariño le voy a acabar. Así que hágame las facturas. ¿Qué factura, flaco? Yo soy abogado, ¿no? Panadero. Mira, sos un zarpado. Métete el laburo en el orto. Zarpado, laburo, orto. Zarpado, grosero. Laburo, trabajo, orto. Bueno, en esta, esa sí la tiene que haber agarrado. Tú sabes que sabes muchos idiomas, es un tipo que muestra atrás. ¡Claro! Esto es un aburrimiento. Joder, vendemos menos que un heladero en Siberia. Coño, como no vendemos algo, no vamos a la mienta. Bueno, si quieres, puedes llamar a un amigo. Pero, coño, que hay un amigo tuyo aquí, a ver. Joder, Jorge. ¿Por qué? Eres argentino. Ahí va. Míralo de pancha. ¿Qué carajo hay que vender? ¿Qué carajo hay que vender? Te vendemos todo. Lo que necesites. ¿Qué hay que vender? Pase, pase, que lo tengo todo real. Che, ¿querés pasar? Que tengo una mochila buenísima. Vení, vení. ¿Qué vas a pasar? Mira, tengo esta mochila que es psicológica, resistente, impermeable. Bueno, imperdonable que no te la lleven. ¿Entendés la casate? Esto entra de todo. MacGyver metió un tanque acá adentro, ¿sabes? Mira, en la Argentina sale como 700 pesos, pero acá te la dejamos por 100 euritos. ¿Qué te parece? Lo robaba mal. Ojo, qué bien lo hace, ¿eh? Estás despedido. ¡Estás despedido! ¿Entendés juguetes aquí? No, señora, pero tenemos algo mucho mejor. Tenemos las mochilas para que guarde todos los puestos. Mochila. Ahí está. No, 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 no puedo guardarlos todos. ¿Viste qué linda, qué elegante, qué sofisticada? Bueno, y la mochila también. ¡Malú! Espectacular. Me encantó, me encantó. Refleja mucho lo que somos los argentinos. Bueno, obviamente siempre en todos los videos de humor se exagera también. Obvio, bueno. Pero sí, es así. El argentino es chamullero, vende humo, le encanta el asado, le encanta el pernel, le encanta el... Todo esto generalizado, como todos los videos que hacemos. Por supuesto, por supuesto. Para que les ofenda, ríanse porque es muy gracioso. Y sí, ¿sabemos así? ¿Qué le vamos a hacer? Qué sé yo. Y sí. Nos encantó Joaquín Castellano, seguramente reaccionemos a la parte 3 porque sabemos que es la parte 3. Si les gusta, comenten, denle like y, bueno, díganos si les gusta, así hacemos la parte 3. Y seguimos haciendo diferencias entre argentinos y españoles y cualquier parte del mundo. Exacto. Espero que se hayan divertido y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!